Hola, Dominique. Estamos aquí en un colegio de barracas, en el Anormal 5 de Barracas. Este es uno de los colegios, uno de los 11.000, que están hoy trabajando en este simulacro. Es decir, casi todos los colegios que van a ser abiertos en las elecciones paso del 11 de agosto y las generales del 25 de agosto, van a ser esto mismo que les estamos mostrando nosotros ahora para la transmisión de los telegramos. Ustedes recuerdan que el anterior sistema, el que funcionó hasta 2017, cuando terminaba la elección, las autoridades de mesa, junto con los fiscales de todos los partidos, confeccionaban un acta respecto del resultado de cada una de las mesas. Esos, pues, se volcaban los datos a un telegrama y ese telegrama se lo llevaba a una camioneta del correo al centro de transmisión de datos donde se enviaban, se escaneaban y se enviaban al centro de cómputos que funciona aquí, también en el barrio de Barracas. Bueno, ahora hay un nuevo sistema. Ustedes están viendo una notebook y un escáner. Y una persona, un empleado contratado por el correo. Bueno, en cada, no en todos, no en los 15.000 centros de votación, pero en 11.041 centros de votación que representan el 90% aproximadamente del padrón, va a haber esto. Va a haber un centro de transmisión de datos donde un representante de cada partido va a acompañar al telegrama, el telegrama directamente se escanea desde el colegio, no lo tiene que llevar una camioneta del correo hacia el centro de transmisión de datos, sino que desde el propio colegio se escanea y se emite al centro de cómputos de datos de modo tal que esto ahorre algunos tiempos. Y, por ejemplo, recién decía el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, que es una estimación, es una proyección. Así como en el año 2015, a las 6 de la mañana, el escrutinio provisorio ya había contado el 72% de los votos, recordemos que lo que vale es el escrutinio definitivo, no el provisorio, que es informativo, pero por supuesto es importante, con este nuevo sistema tienen previsto para la medianoche aproximadamente ya tener el 100% de los votos contados. Bueno, recién nos acaban de mostrar entonces cómo funciona la parte de las escuelas. Es decir, en cada una de las mesas hay una urna, cuando termina la votación, se abre la urna, se cuentan todos los votos, y esos votos se hace primero un acta y los números de esa acta se ponen en un telegrama. Esto siempre funcionó así. La diferencia es que antes el telegrama lo pasaba a buscar una camioneta del correo y lo llevaba al centro de transmisión de datos, que a veces quedaba cerca de la escuela y en algunos puntos más reconditos queda, por ejemplo, a 100 kilómetros. Ahora directamente 11.000 de los 15.000 lugares de votación van a tener este equipo. ¿Qué pasa con los otros 4.000 que representan aproximadamente el 10% del padrón? Es o porque no tienen conectividad, porque no tienen transmisión electrónica de datos, no tienen sistema de internet, o porque son lugares de votación muy chicos donde hay menos de 5 mesas. Es decir, que los 4.000 puntos de votación que no tienen este sistema representan aproximadamente el 10% del padrón. El 90% del padrón va a tener a partir de ahora este sistema de transmisión de datos. Hoy se está haciendo un simulacro para ver cómo funciona. José. Y a partir de este simulacro de hoy, Dexter, se van a enviar, sí, las autorizaciones a la justicia electoral para que después difunda con los partidos todo lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas. José, tengo algunas consultas. Primero, ese porcentaje de escuelas donde no van a estar estos equipos, ¿va a remitir a las escuelas que sí lo tienen y de ahí a correo, o se va a usar el sistema tradicional? Va a haber dos sistemas simultáneamente. El sistema tradicional, que es el camión de correo, o por ejemplo en algunos casos, como es en La Puna y en otros lugares, se llevan a lomo de mula, porque hay lugares donde no se puede acceder con vehículos a motor. En esos 4.000 lugares va a funcionar. El sistema tradicional, pero además van a tener como backup 1.130 sucursales digitales, que son, por ejemplo, este mismo sistema, pero ya no en la escuela, sino tal vez en el centro urbano más cercano. Recordemos que esos 4.000 lugares de votación de los que estamos hablando, donde vota muy poca gente, estamos hablando de parajes rurales, lugares muy alejados, lugares donde no funciona internet, van a tener el típico sistema de la oficina de correo, y además más de 1.000 puntos como este, 1.130 puntos como este, que van a estar relativamente cercanos, donde van a recibir simultáneamente el telegrama, que además a partir de ahora los telegramas vienen con códigos de barra, son mucho más trazables los telegramas que el anterior telegrama manual, como se hacía anteriormente. Quiero hacer un repaso, José, a ver de cómo sería una urna. Cuando se abre la urna, cuando termina la votación, se abre la urna, se hace el reconto, y se le abre un acta. ¿Ese acta es manual? Sí. Sigue siendo manual. ¿Se escanea? Sí. Y también se le abra un telegrama manual, y ese telegrama manual es el que se trae acá. Vamos a pedir permiso si se puede tomar uno para mostrarlo. Bueno, fíjense. Eso es un acta, ¿no? Esto es un telegrama. Esto es un telegrama donde se ponen todas las organizaciones políticas que participaron, si son de un mismo partido, distintas listas, o si es lista única. Y después se ponen los números. Ustedes fíjense que en la parte superior esto tenía un código de barras. Claro. Es para darle un poco más de trazabilidad. Sí. Esto se pone en el escáner, que es este. Todo esto ante la vista de los representantes de cada uno de los partidos políticos que participan, claro. No va a ser el fiscal de mesa, sino que cada fuerza política va a designar un fiscal específicamente para controlar este proceso. Porque el fiscal de la mesa tiene que estar todavía en la mesa controlando que no haya nada raro. En el momento en que este telegrama se está cargando en el escáner, aparece reflejado en esa pantalla de la notebook para que todos los fiscales verifiquen que el dato que aparece ahí es el mismo que está en este telegrama. Y esto va informando si ya está transmitido, si ya se recibió en el centro de cómputos, etc. Y además, el mismo día del escrutinio provisorio, estos telegramas ya van a estar publicados en la web. De modo tal que cada uno de los fiscales compruebe que la publicación final en la web coincida con la que él tomó los datos en la mesa. Fíjense que acá son todas organizaciones políticas sin nombre, pero tienen, por ejemplo, cada una la cantidad de votos que sacaron para los senadores nacionales. ¿Y quién lo cargó en computadora eso, José? Porque dijimos que el acta final de cada urna se le abra a mano. ¿Alguien lo tipea después para ese papel que tenías en la mano o no estaba hecho a mano? No, esto se tipea acá. Las autoridades de mesa tienen la máquina para tipearlo a esto. Ah, se tipea, se imprime y después se escanea. Pero esto, perdón, acá estamos hablando con la gente que representa el correo. ¿Esto va a ser manual el día de la votación o va a ser? Ah, va a ser manual. Va a ser manual. O sea, acá la muestra es en computadora, pero va a ser manual. Ahí está la clarificación. Ok, perfecto. Que pasaba una vez por hora por las escuelas y se llevaba a los telegramas que ya estaban hechos. Exacto. Pasaba a las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, a las 10. Generalmente a las 12 de la noche empezaban a pasar con menos frecuencia, pero iban pasando a retirar todos o cada uno de los telegramas que estén terminados. Ahora directamente los telegramas se transmiten desde acá, desde la escuela, en la mayoría de los casos, en el 90% del padrón que en centros de votación son 11.041 sobre 15.000 aproximadamente del total. De todos modos, después esto sigue el circuito tradicional. Claro. Después se van a enviar también, pero para ser más veloz el escrutinio provisorio, ya se envían directamente desde el lugar de votación. El que vale después es el escrutinio definitivo, que es en cada una de las legislaturas provinciales, llega la urna con el telegrama adentro, se computan los votos del telegrama, si hay alguna duda se abre la urna. Eso es el sistema de toda la vida. La diferencia es que ahora, en vez de tener 413 centros de transmisión de datos, como hubo en el 2017, es decir, solamente 413 lugares que recibían los telegramas que llevaban la camionetita del correo y llegaban hasta la oficina del correo, ahora esos 413 se transforman en las 11.000 escuelas, que cada una tiene uno de estos centros de transmisión de datos, más los 1.130 sucursales que yo te decía que van a estar trabajando como backup de las escuelas, por si la escuela se le corta la luz, se le corta la conectividad, falla lo que pueda llegar a fallar en la escuela, tiene ese backup en esos 1.130 centros de transmisión de datos, y además eso funciona para aquellas escuelas que sí o no tienen conectividad o quedaron fuera de este sistema porque tienen muy poca cantidad de mesas. Gracias.